Dice que me quiere, pero ella me enganda Dice que me ama, con otro mañana Esa a mi me duele, pero que me toca, olvidar me toca Give me music El profe, Luis Chanchiche, el canta María Te senté feliz por verme llorar ¿Por qué me haces esto? Abramelo, dime, dime que yo hice No merezco esto, a mi pobre corazón Artec de la Cruz, gótelo mi hermano Onger Chimarrón, en Gualdí No merezco esto, a mi pobre corazón Dice que me quiere, pero ella me enganda Dice que me ama, con otro mañana Esa a mi me duele, pero que me toca, olvidar me toca Te senté feliz por verme llorar ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Abramelo, dime, dime, dime que yo hice No merezco esto, a mi pobre corazón No merezco esto Te senté feliz por verme Gracias por ver el video.